está sintonizando el canal del señor mayers aunque un poco un poco mucho tarde pero te voy a presentar varias figuras titan hero series power effects con sus sonidos aquí sólo muestro dos cartones salieron varias figuras que tenían pues sonidos y frases de los personajes y las cajas estaban ahí más o menos así pues hemos visto a estos avengers a lo largo de su salida en este canal y los nuevos titan hero series es posible que los podamos ver una vez que los tengan mi poder en este canal suscríbete y no te pierdas todos mis vídeos estas figuras específicamente no las habíamos reseñado así pues no tanto como una reseña sino que vamos a hablar de los puntos buenos los puntos malos y otras cosas que posiblemente te interesen respecto a estas figuras cada uno de ellos tiene su encanto si no lo tuviera no lo estaríamos viendo en el canal evidentemente no gusta reseñar figuras que no me gustan salvo que haya cometido un error que la pantalla la presentación si era buena y a la mera hora pues no era lo que esperaba pero casi no sucede eso en general estas figuras es plan con maña ya que a estas si les ponen más pintura más detallado en lo mismo una titan hero básica tiene sólo lo elemental ya estás si le ponen pues más detallado vamos a decir que el acabado es mejor y el plus es precisamente la parte electrónica a muchos no les gusta esto la ranura en el brazo izquierdo para poder activar los sonidos y aquí podemos sacar una buena fotografía este black panther bueno tiene pues las tonalidades en morado su traje de vibranium y aquí podemos ver pues el color deslizándose en lo que es su traje en el deltoide del bíceps sus colores plata tradicionales podemos apreciar su rostro y los tonos citados a esto es a lo que me refiero una figura básica atrás ni le pintan en general aquí pues por el costo y por lo demás debió haber estado pintado también esta parte a veces pareciera que sólo la sacan por sacarlas ustedes qué opinan este cuate tiene un lanzamisil qué tal ahora enfrenta a esa pantera negra juntos ganaremos la batalla tiene la voz como de freezer estos misiles es el mismo para todas las figuras que lo tienen sólo cambia el color a lo mejor alguien se preguntará si tiene las mismas articulaciones que uno normal si las tiene mira te lo voy a demostrar rotación extensión se le mueven las muñecas extensión de compás patada frontal eso es todo esta figura para una exposición que esté en exposición está muy buena esta sí la recomendamos posiblemente este ant man sea mejor que el primero que salió bueno no el primero sino el de la película ant man y wasp porque el primer ant man pues es muy básico muy sencillo este bueno tiene la simulación como si fuera la parte roja en cuero por el tipo de textura igual forma la parte de en negro en algunas partes aquí vemos su casco este sí nos queda mal porque bueno a lo mejor no lo amerita pero aquí no tiene nada de pintura pero la parte de atrás bueno ahí está el cinturón que muchas veces la parte de atrás en los cinturones pues ni siquiera le pasaron un poquito de pintura el arma que tiene es un poco extraña ya que si se dan cuenta aquí les voy a mostrar tiene cuatro mangos como de motosierre como de moto y aparte otro un quinto más ahí está lo cual no tiene sentido ya que no entra bien aquí en el mango y para variar aquí le pusieron el puño cerrado entonces no entiendo por qué le ponen estas cosas aquí en la parte de atrás podemos también enganchar esta parte pero se ve extraño que vaya esto acá como que no gusta la capitana Marvel o Captain Marvel tiene un detalle que tiene a veces Hasbro contra las mujeres que ve este rostro de terror eh incluso hay figuras que sus ojos están más desorbitados poseen estrabismo crónico pero bueno de lejitos mala no es la figura aquí tiene en goma toda esta parte ya se cayó debo señalar algo muy importante que esto no conviene estarlo quitando y poniendo porque tiene un sistema como de enganchamiento como de candado que una vez que entra es difícil sacarlo se saca evidentemente pero con el tiempo se empieza a debilitar y a caer así pues algo rescatable precisamente es esta toda esta parte como de llamas que viene en goma y aquí pues también lanza el misil ella también todo lo que tengo pasando el sistema binario yo te enfrentaré capitán Marvel reportándose posiblemente bueno ya que salió la película esta le echaron ganitas en cuestión de pintura la parte de los contornos en dorado algunas fallas de pintura que normalmente Hasbro posee y lo que no entiendo es como hay figuras de Hasbro que son mucho más caras que otro tipo de marcas y que esas marcas si le echan ganitas a lo que es la pintura aquí bueno pues si se puede apreciar que pues así como que para que no sea tan gacho le ponemos también dorado aquí las botas la parte de atrás yo olvidé mencionar que bueno de repente no se ve el botón aquí bueno lo estamos acercando y por último este capitán américa que es mejor que es la misma figura el mismo molde que la versión básica solo que a este me gustó porque a este si le pintaron los broches aparte que a este la parte metalizada si lo tiene tiene pintada esta parte también en rojo que la figura básica no una figura básica debería de tener todos estos pues detalles de pintura vaya si está moldeado debería de ponerlo no mínimo y como accesorios bueno tiene sus escudos extraños que no sé qué pensaban cuando hicieron estos escudos a mí no me gustaron que a fin de cuentas creo que es uno pero este tiene los dos y este es de los primeros porque tiene todo su backpack soy el capitán américa vengadores unidos este tiene más frases que los más nuevos ya que los otros horos algo así luchamos como equipo puedo hacer esto todo el día si me necesitas estaré ahí nosotros no nos rendimos eso es lo que le faltó a estas tres últimas figuras que comparten el mismo tipo de lanzacohetes estoy contigo hasta el final es decir que tenga más voces y sonidos de voz para finalizar voy a hacer algo que jamás se ha hecho que yo sepa los voy a activar al mismo tiempo es un poco difícil ya que estos packs vamos a decir estas super mega armas hacen que se desbalanceen las figuras por lo mismo porque están pesados así pues lo vamos a hacer soy el capitán américa que locura una vez más eso es lo que pasa recuerda soy el señor Myers suscríbete y no te pierdas todo mi contenido es fuera de serie gracias por seguirme y estamos en otro video en sintonía adiós gracias 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 gracias